¡Suscríbete al canal! Y les traigo un nuevo video al canal De esta nuestra serie favorita Pokémon Blast Burn Bueno, vamos a Nos habíamos quedado aquí en el Oh, déjenme les bajo el brillo La última vez nos quedamos aquí en el Tunel Roca Atrapados Y creo que vamos a seguir atrapados porque Está completamente oscuro Golbat Golbat Ok, aquí no hay nada Si escuchan ruido de fondo Es que... Bueno, dudo que lo escuchen Pero es que se vino el frío Hay una tormenta... Bueno, no es una tormenta Simplemente el clima aquí En enero y febrero es muy frío Y pues ya se... Y se vino como que un frente frío Pues sí Para ser más neutro Porque luego uso palabras que a lo mejor no conocen O no entienden O con las que no están familiarizadas Simplemente porque no son de la zona donde yo vivo Entonces entró el frío Y ahí entró con lluvia Entonces escucha como si estuviera lloviendo De hecho, antes de grabar Se escuchaba como truenos Pero dudo mucho que eso sea inconveniente Ok Ok, ya Me estoy dando... Me estoy... Dando vueltas a lo loco Ok A partir de esta niña Vamos para enfrente Dígaros No me gusta Dígaros Sarnas Vámonos Solo espero Que si llega a tronar No se vaya la luz Dudo mucho que pase Pero puede pasar Vámonos Yo les recomiendo Que si van a hacer esto De cruzar El túnel roca Sin destello Vayan pegados A las A las paredes Que no quiero un Jigarsby No se si... Oh Oh, ya se donde estoy Yo se que a lo mejor Les cuesta trabajo Entender porque hago esto Pero Más o menos Ya se por donde estoy Vamos por buen camino Créanme que yo pensé Que me iba a perder Y que no se cuantos Cuantos videos Voy a durar Yo cruzando El túnel roca Yo me... Yo preveía Tres videos Porque dije No, es que se me va a olvidar Y todo eso Dice De golpearme Con tu mejor disparo Disparo Que conste Que él lo pidió Dijo que lo golpeáramos Vamos a hacerle Y lo puso A Steelers Y Poder tierra Al macho Muerte al macho Ok Súper efectivo Pues sí Ya sacamos Bastante niveles Algo que también Les tengo Quiero decir Antes de que se espanten Es que estoy No enfermo Pero como que Me quieren dar gripa Yo sé que esto es irónico Porque van a decir Ay, se estaba burlando De personas con COVID Sí Pero no Dudo mucho que sea COVID Porque nada más Tengo escurrimiento nasal Entonces Como Yo siento que Como que me quiere dar gripa Pero me quiere y no me quiere dar Y Bueno, ahorita de repente Pero Más que nada Es por la Por la luz Y por eso decidí grabar Más temprano No sé si Se El video se alcanza a subir Para antes de las 12 Pero son las 10 O sea Normalmente Me espero a que sean Hasta las 12 Pero ya estoy grabando Ahorita a las 10 Y es 40 Ay Fíjense que Les tengo que contar Algo muy Emocionante Hoy está hablando Con una Compañera Una conocida Eh Mi Pokémon Son Mejores Niño No sé que dijo Esos Pokémon Pero Miente con todos los dientes Mejores 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 No me gustan No me gustan noibor Fíjense Ni noibor Golba Lo siento Las técnicas de mi Pokémon Te harán llorar Algo así Bueno les estaba platicando No sé cómo sería el tema de los dioses griegos Y ahora está Un poquito muy de moda Y la verdad yo les voy a decir algo A lo mejor la mitología No tendrá como que un orden cronológico Pero yo a veces me agarro De contar la mitología Y para mí Para mí, o sea, yo cuando hablo de mitología No es que hable siempre de mitología Aclarándonos, es como si fuera un friki Un friki de la mitología Pero tenemos el nivel 46 Oh sí, danza pétalo Oh, a ver, me conviene Nunca falla Ay, es que no sé Si se la voy a dar o no Por trenadoras Bueno, le voy a quitar Megauta Al fin y al cabo ya tengo las trenadoras Bueno, estaba diciendo que Ah, no me voy a escapar Bueno Que estamos hablando de la mitología Y no sé si esta persona La verdad no sé si haya Escuchado alguna vez Pero dice que le sorprendió muchas cosas Le platiqué Del mito De Narciso De Jacinto Y dijo Yo no sabía que había personas Que llevaban el nombre de la flor Y pues según el mito Explica como nacieron esas flores Má guay Fíjense que a mí me gustaba mucho Má guay Ya me subí y no me di cuenta Y si me sigue gustando Pero no me gustó que le dieran el tipo hada Me hubiera gustado que le hubieran dado el tipo siniestro De hecho Yo en tercera generación pensé que era tipo siniestro No tiene cara de tipo acero Este túnel es demasiado largo Y nada como una noche lluviosa Y unos videojuegos Yodut Alola Hidropulso Y celos de 1046 Grabobler Vamos a enviar a Nidoqueen Nada más para variar Grabobler Voy a tirar todas tóxicas Creo que tiene otro Pokémon después de este Vamos a hacerle Tierra Poder Antes de que me mate Con terremoto O con magnitud No, no vamos a cambiar Sí, se envenenó Igual, Tierra Poder Maquica Bueno, vamos a enviar a Lyselot Sí, se envenenó ¿Dónde sale Tornal? Tornal Mira Por Onix Ver Onix Que aparecen solo ocasionalmente Ay, no sé Ay, no sé Creo que dice que aparece El Onix En este túnel Es que Que un montañero te diga Mira el Onix Y como que te asustas Después de todo Lo que a veces Hace referencia A Onix En los memes De Pokémon Que un montañero te diga Ah, mira el Onix Te asusta Tal vez Yo estoy perdido Aquí No es el único Créame Yo también me siento perdido Onix Hidropulso Es súper efectivo Sí Stilix Vamos a cambiar Vamos a mandar a Persephone Porque tiene rato Que no sale Y Está Tiene muchos ataques Que quiero ver Vamos a tirar Drenadoras Para asegurar Una absorción De HP Drago aliento No me preocupa Bueno, sí me preocupa Que me paralice Pero no me paralizo Muy bien Ahora Vamos a hacerle Danza Pétalo Vamos a cambiar Vamos a mandar A El Quiero usar Defensa de Godón Porque nunca lo he visto Drago aliento Nivel 48 Por aquí creo que hay otro montañero Es que me confundo este piso Con el piso de abajo Por los montañeros Porque están casi ubicados alrededor Si no es un montañero Creo que lo que hay Es un poco maniaco Pero Vamos a A ver Ya me reto A ver Aquí ya me reto Sí ya Vamos bien Pupita Como quiera Como quiera les digo Siento yo que me estoy brincando Entrenadores Pero los estoy buscando Como quiera Porque Yo estoy seguro Que aquí había alguien O sea Un poco maniaco Bueno Igual si llevo las escaleras Y no sale A lo mejor yo me sigo Uy Ducrido a Lola Mira esos peinados Pelazo de lado Subimos Y si no sale aquí Es que Yo me estoy confundiendo De piso No salió Entonces Es en otro piso Pero yo creo que a lo mejor En este episodio Sí Sí llegamos a salir Del túnel Roca Pero Por morbo Voy a seguir Explorando Ay Tiene trampolena Aquí está Una Cuerda oída Muy bien ¿Ven por qué es bueno Explorar? O sea Sí A mí tampoco Me gusta la idea De De juegos nuevos Que no conozco Y aventarme A lo loco A una ruta Que tampoco Tampoco es muy Muy conocida Y que se explora Este era el que les digo Fuera de aquí No necesitas Mostrar Mostrar El mismo respecto O algo así No lo entendí Muy bien Montañista Lucas Quiere luchar Envía a Gravler Kaiser Kaiser Usa Hidropulso Bueno Si les estaba diciendo Que yo cuando Me pongo a contar Mitología Yo agarro Después de los dioses Me pongo a contar El mito De Demeter Persephone Y es como si fuera La trama principal O sea Yo me refiero A que Después de que Esta Demeter Deja la tierra Secar Yo digo Bueno Pero todavía hay un tiempo En el que la tierra Era fértil Y ya empiezo Y ya empiezo a contar Ya cuando Acabo de sacar A todos los hijos De Zeus Y la vida Amorosa De Zeus Obviamente No todos Sino nomás Los principales Ya retomo Otra vez El mito Y de vez en cuando Hablo de los héroes Como Perseo Teseo Velofonte Y ya para el último Yo dejo a Zeus Y la guerra de Troya Porque Podría decirse Que son los últimos Mitos relevantes Y ya después Los otros mitos Pues son mitos De relleno Porque hablan De deidades menores Grave de la loya Vamos a enviar A Persephone Que haga Le hubiera dejado Mi giga drenado Y le hubiera quitado Drenadoras Pero nunca se me ocurrió Ay no Lo tengo Si era por aquí Ay no sé Yo me confundí Y no compré El perlente No tengo Un golpe de roca Ahora sí No, no tengo Un golpe de roca No, bueno No sé qué hay ahí Pero yo creo que Era para conseguir Bueno Vamos bien Con Kaiser Nadie se mete Espero ir bien De nivel Porque algo me dice Que Gary Mi rival Va a estar Sobreleveleado Crefkin No me gusta O sea Si me gusta Su concepto Y se me hace Muy tierno Pero creo que Es un rol Más defensivo Y lo que no me gusta Ok Vamos a ver Que hay por aquí Ok No hay nada Por aquí Por aquí ya pasé Corremos Nos vamos Si por aquí hay más Ok Creo que es todo Y voy a tener que tomar La escalera Quiero o no Es que no recuerdo O sea No me acuerdo muy bien De la ruta Luego la vengo A cruzar Y con destello Para ver Que me perdí Porque siento Que me estoy perdiendo Muchas cosas Ok Aquí estuve Lo recuerdo Porque estaban Esos dos Esos dos ¿Cómo se llama? Riachuelos Que me dejes escapar Ok Aquí Hidmo No me gusta No me gusta Aquí Yo creo que vamos bien Tú sabes Cómo Qué hacer Cuando te pierdas En la montaña Yo tengo Yo marco El camino O algo así Jigglypuff Creo que es Hada Así que vamos a enviar A Nidoo Queen Otro cuerpo Vamos a hacer Pudas tóxicas Y otras Pudas tóxicas Oh Se envenenó Y Vamos a hacerle Tierra Tierra Poder Es que no le quiero Hacer ni mordisco Ni Ni doble patada Porque creo que son Tipo Igualas Sí Vamos a mandar A Persephone Liespuff Pues a Nidoo Queen Porque tiene doble patada les quiero saber si tengo referente porque ya me sé que sólo está con un salvaje ahora más tengo el normal éter vamos a darle un éter a kaiser para coca cola no tengo pasis y tengo posiciones me voy a ponerme este repelente que me recuerdo que habíamos agarrado un max repel pero no me aparece aquí jaja puedes sentir mi poder no me voy a poder algo así la iron hidropulso no vamos a batallar vuelvo vamos a mandar a verse con hoja mágica luego que aquí persefone se va a hacer solita la cueva 47 tú tienes una poquete yo quiero una también me va a robar no sé dónde estoy pero ah ese es el pokemaníaco que les digo creo que ya vamos por buen camino pero igual vamos a sacar a persefone porque si tiene este tipo agua no nos va a afectar tanto rápidos y nos vamos vamos a enviar a kaiser hidropulso hidropulso para todos luego vamos a regresar con persefone vamos a ver qué hay por aquí vamos a usar golpe roca, golpe roca ok vengo de este lado el señor viene de este lado a ver qué hay aquí oh aquí hay un un max sector ok creo que ya era todo si ya era todo oh se acabó el repelente vámonos jillers me no quiero un jillers me wow me encanta por aquí sí creo que ya vamos a ya casi salimos del túnel roca creo que nos faltan dos pisos vamos a ver hasta dónde llegamos con el poco tiempo que nos queda nos queda como un minuto ok por aquí no hay nada por aquí creo que ya voy a salir a polo en la banda sí por aquí me empiezan a hacer unas entrenadoras eh no hagas cosas divertidas no intentes nada divertido en la oscuridad qué voy a hacer divertido en la oscuridad no es como si te estuviera está como la otra loca que salió al inicio que decía me miraste es me tocaste o sea vamos a enviar a weapon ball vamos a enviar a Lizalot ácido vamos a subirnos la defensa otro poquito y ahora vamos a hacerle tornado blizzing no uy uy todo lo que le quite como les dice han visto el meme de mega blizzing oh no esa cosa como se mata yo vi un macho en el túnel oh me parece muy bien pero como ya son 24 minutos vamos a dejar el video por aquí y ya casi vamos a terminar el túnel roca para que vean que el túnel roca no es el túnel más difícil lo hemos estado cruzando sin destello ahora si les yo les recomiendo que si lo quieren muy muy difícil jueguen pokemon amarillo pokemon azul pokemon rojo no se ve nada literal entonces esto ha sido todo por hoy yo soy el almizuke me despido hasta la próxima y